Patagónica y Sureña Y en el Atlántico al Este puedo ver el sol nacer De aborigen Patagonia, de huelche, gerandía y gel En su honor también mis rimas, salud pueblo de Aoniquens Del Puma, el Ñandú, el Guanaco, cóndor, gaviota y pingüinos De orcas, lobos y elefantes, allá en el mar argentino Río Gallegos, Calafate, Naciar, Perito, Moreno Caleta, Paula y Puntaquilla, nombro dos puertos sureros Vigo San Martín y Vienma, Buenos Aires y Argentino Cardiel Mimes, del desierto, lagos que hay en tus caminos Alcina, Caleta, Olivia, la tranquera y golondrinas Los límites, las rosquitas, playas al sur de Argentina Por bahías con Eli y Laura, canto y enciendo mi luz Poesía, gaucha y milonga, provincia de Santa Cruz Gracias por ver el video